Por la marcha que nos dio, la gran vida, rock and roll Al principio fue solo bailar, todos alrededor de un pelón Pero nadie supo adivinar, que sería el idioma mejor Por la imagen que nos dio, la gran vida, rock and roll Cuando oigo tocar rock and roll, yo me olvido del mundo exterior Siento todo y es todo mejor, la energía me va al corazón Por la marcha que nos dio, la gran vida, rock and roll Cuando quiero decir rebelión, el nombre de mi generación Simplemente digo rock and roll, y mi gente me entiende mejor Tú que piensas que ya se acabó, manifiestas un claro deseo Por lo que rock and roll representa, más él no morirá, apuesta Por la marcha que nos dio, la gran vida, rock and roll Cuando quiero decir rebelión, el nombre de mi generación Simplemente de mi generación, simplemente digo rock and roll Simplemente digo rock and roll, y mi gente me entiende mejor Tú que piensas que ya se acabó, manifiestas un claro deseo Por lo que rock and roll representa, más él no morirá, apuesta lo do ¡No! ¡Suscríbete al canal!